¡Puro tiempo! ¡Está en su pueblo! ¡Mira, que te calles, hijo de la grandísima puta! ¡Me cago en ti porque eres una broma, sois unos cabrones! ¡Yo conozco a esta persona! ¡Pilotas! ¡Cansón de bolas! ¡Cansón de bolas! ¡Esa es tu madre, compadre, cuando dice, hostia, estés de mi zona! ¡Eh, Joe, bro! Yo soy el boss, ¿no te gusta el brócoli? ¡Encantado, ya somos dos! ¡Eh, me hablas de putas, me hablas de putas subnormal! ¿Sabes por qué, hermano? Por lo de tu figura parental, hijo de puta, hermano! ¡Que yo te reviento en el trap! ¡Estás tan gordo que te cojo y empiezas a votar! ¡Y empiezas a votar! ¡Pedazo de subnormal! ¿Qué coño me estás contando si yo te voy a follar? ¿Cómo? ¡Tú eres el kiné, que está todo mamao! ¡Yo estoy más mamao, por eso a los dos os he ganao! ¡No! ¡Eres un hijo de la gran puta, te lo repito porque más desgracia! ¡Este pavo claro que está mamadísimo, pero porque aún sigues en el periodo de lactancia! ¡De lactancia! ¡Eh, tú eres un nene, no tienes mi level, no pruebes esas sustancias! ¡Pum, pum, pum! ¡Puro sal, lo puta! ¡Eh, yo! Pura terraza, pura esencia! ¿Qué? ¿Tú estás mamao? Porque el gordo creía que eras un kinder bueno y el hijo de puta te ha chupao! ¡Hermano, es que no lo entiendo! ¡Eres gordo y no underground! ¡Y no underground! ¡Si te metes, conté glases porque eres un tontón de mierda! ¡No te coño me cuentas, yo tengo respuestas! ¿Te crees que eres bueno, madre mía? ¡Eres malo en la instrumental! Vale, Switch, eres un subnormal, la verdad que te parto porque soy el reg. Vosotros no sois Messi, pero vuestros cuerpos sí que son un 10. ¡Un 10! ¡Vaya cabezón que me llevas, colega! ¡Eres un tablón de la G3! ¡Va, de mía, soy español y tu compañero ruso, pero yo digo que lo que! ¡Tiempo! ¡Un río ahí para los chavales, no! ¡Un río ahí para los chavales!